¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Galicia ya tiene un desastre aquí de comer y todo ¡Vamos! ¿Y tu comida? Ya me acuerdo ¡Ven! Aquí está ¡Ay! Espera, espera Así Un poquito más Hello, Dios mío, estoy demasiado demacrado, disculpen Son las 8 de la mañana, por ahí, o un poquito más Esperen Ya no, yo quedo para aquí Bueno ¿Qué tenemos para hoy? Trabajo, mucho trabajo Hoy es un día Festivo En Colombia O sea, nadie trabaja hoy, sabes que los que tienen trabajo fijo Pero yo sí trabajo Porque tengo, porque soy freelance Yo trabajo freelance Así que Tengo que terminar un proyecto Y estaré en eso pues La de ayer, la del pasado ¿Verdad? La de ayer Pensó bien, porque la hago todo esto No las vean Le hago todo eso ayer Y solamente hay como Dos ollitas sucias y ya Bueno Es que este se ve horrible chicos No quiero mostrar nada, pero bueno Voy a hacer desayuno Y bueno, sí Voy a trabajar, ahogar, lo que sea Así que nos vemos Listo Listo, desayuno de hoy Yogurt, griego, fruta, sándwich, huevo Lo mismo de siempre No la hice a Oscar Porque Oscar sigue durmiendo No se quería parar Él sí tiene día libre hoy Y bueno A comer ¿Qué estás haciendo mamita? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué pasa? Mamita Hola chicos El se está comiendo Ya me bañé Son con las 2 de la tarde Estaba trabajando Y editando El video Videoblog del día de hoy Ya lo subí, de hecho Estoy algo estresada Este Nos acaba de pasar algo Se canceló el proyecto Que estaba haciendo con la clienta No hubo un problema, la verdad Sino Ciertos descontentos Hubo mala comunicación No No pudimos entender Lo que la clienta quería Entonces bueno Cancelamos el proyecto Por lo menos me pegaron el logo Que es lo importante Este Yo realmente contaba con ese dinero Porque Necesitábamos ahorita dinero Pero Ahorita estamos un poco cortos Entonces Entonces bueno Estoy cruzando las dedos Para que Para que se haga más trabajito No hemos almorzado la verdad Con este estrés que nos pasó Hemos estado Hemos estado algo ocupados Pero bueno Qué tristeza No quiero hablar mucho de ese proyecto Y de la clienta Porque bueno Realmente nadie tuvo la culpa Nadie fue grosero Ni nada Sino Bueno, cosas que pasan Así es la vida de un freelance Este Bueno Al parecer vienen unos familiares Y al parecer también Vamos a salir Tenemos rato que no vemos a Marifer Que Siempre la sacó Siempre la sacó En los stories de Instagram Siempre compartíamos con ella Y su mamá Y su hija Pero Ella empezó a trabajar Entonces Ha estado Ha estado muy full estos días Entonces Hoy que Libra Vamos a ir a visitarla De verdad Tengo muchas ganas de verla Porque tenemos rato Que no nos reunimos con ella Y bueno Me sigo reportando después Adiós Que no nos reunimos con ella No nos reunimos con ella ¿En serio? Sí, sí Los sacaron Pero es que sabía Estos cuatro son mis favores No, pero nada, como el grupo ese que nos presentó a Hansel la otra vez, me da miedo, ¿cómo se llama eso? Es pero un carnicero, una garganta, yo no sé cómo va a decir. Que veo un álbum. No, no es, no es. A dónde se le escucha el aplauso? Sí, creo que es ese. Noo, ese es el del Pisa, ¿cómo es? Hombre, también no sé. Ay, María Isma, ay, me está contento. ¿Qué está haciendo? y después de eso nos fuimos a la casa de marifer no lo grabé porque no se sentía que no era el momento aparte que lo que hicimos fue puro chismear chismear y chismear y pues también estaban personas que este no sé no quería grabar este y bueno eso fue todo por ese día lo estoy grabando al final al otro día porque no grabé nada después cuando llegué a la casa porque llegamos como a las casi a las 12 de la noche cansados y fuimos a dormir de una vez ya saben chicos si les está gustando este vídeo denle like la verdad que ayer aparte fue un día triste estaba medio bajoneada y preocupada aunque al final todo se pudo resolver menos mal pero bueno ya no sé qué más decir así que mejor nos vemos hasta mañana chao